Nacer en la Tierra Nacer en la Tierra Nacer en la Tierra Nacer en la Tierra Y morir en la Tierra Disipar esas sombras que empatan la luz Y que dañan la Tierra Su bienche se seca Rujiendo con fuerza Se escucha tronar ese nombre ancestral Lleno de nubes negras Somos todos de tierra Milagro, creación, destrucción Y tumor de nuestra madre tierra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nuestra madre es la Tierra No cuidamos de ella Y nos cuesta entender Que nacemos aquí para volvernos tierra La nada nos eleva Si vivimos en guerra Y nos hacen creer que hay que sobrevivir Salvándose quien pueda Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tierra 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 Gracias por ver el video.